En víspera de Navidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, encabezó la entrega de 10 viviendas de 84 metros cuadrados a personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en San Luis, Tlax y Altemalco, Xochimilco, el comisionado para la reconstrucción en la capital, César Cravioto, afirmó que las viviendas forman parte de un grupo de 400 que construye la Fundación Slim como parte de un convenio de colaboración con el gobierno capitalino. Además, de otro convenio que se firmó de manera reciente con la misma Fundación para la Recuperación Integral de Cinco Pueblos. En la alcaldía, te puede interesar, José Antonio Mead reacciona ante ola de despidos masivos en el SAT aseguró que este gobierno tiene un interés real en la zona que fue olvidada por el administración anterior. Seinbaum Pardo explicó que la entrega de las viviendas es sólo una muestra del trabajo que se seguirá realizando en la demarcación y que incluso considera la repavimentación, reforestación y rehabilitación del drenaje en los cinco pueblos más afectados. La Fundación Slim tenía recursos que había recibido en donación durante el sismo, pero no había un censo para determinar en dónde se podrían ocupar. Reiteró que se destinarán recursos de apoyo a la chinampa y en total mil millones de pesos para el campo de la capital, en particular para la recuperación de canales y la chinampa que calificó como la forma para sembrar más eficiente del mundo. La funcionaria entregó las llaves de las viviendas a los beneficiarios, entre ellos, una trabajadora del gobierno capitalino quien perdió su vivienda de cuarenta años de antigüedad, así como trabajadores del campo y taxistas. Te puede interesar, revelan video, de sicarios asesinando a cuatro policías en Almoloya asimismo, inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de la Menalca, así como la explanada del embarcadero del mismo nombre. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, detalló que en ambas obras se invirtieron 11 millones de pesos. En mensaje a medios de comunicación la funcionaria aseguró que su principal propósito para el siguiente año es cumplir sus compromisos a la población. ¡Suscríbete al canal!